Sé cuánto vale todo el momento, mi ley, quizá aquí te va a pasar Me trabo y te cogece el tiempo, me ha movido sincero, voy por inglés Te grabo y me dejo los reyes, yo te amo seré, tenéis, sí No, 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 no Te grabo y me dejo los reyes, yo te amo seré, tenéis, no, 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 no Oye y coja los reyes, yo te amo seré, tenéis, yo te amo seré Un alentón ven y le dé suerte, ya deseas la pieza de ahí Abrimos, se sacó de nos瞒 a la parte de la vida, el arroz